Lo dijo en la primera hora. Ocho de la mañana con un minuto y nosotros continuamos en este día viernes nueve de diciembre con más información para todos ustedes. Así que bueno, pues les quiero contar también que en estos momentos se registra un vehículo averiado en el sector de la Universidad Internacional sobre la avenida Simón Bolívar. Así que atención, se mantiene cerrado el carril izquierdo en sentido sur-norte. Al circular por el sector, por favor, hágalo con muchísima precaución y si puede también tome vías alternas. A esta hora también se están realizando controles en las ciclovías. Es importante que usted respete estos espacios que han sido asignados para los ciclistas y pues para todos los actores viales que merecen respeto. Al circular, por ejemplo, en una motocicleta, deberá hacerlo al igual que donde los demás vehículos. Así que evite, por favor, sanciones. Les contamos también que se registró un siniestro de tránsito en el sector de Bellavista de Calderón sobre la calle Miguel Medina y Londres y se mantiene en un cierre vial en sentido pues occidente-oriente sobre la calle Miguel Medina para que tome vías alternas y evite el tránsito que se genera siempre a estas primeras horas de la mañana. Nosotros continuamos con más información. Momento de abordar otras temáticas y nos vamos a trasladar hasta Zaraguro. El tema que vamos a tener a continuación lo vamos a abordar junto a Renato Loja, quien es candidato a la alcaldía de Zaraguro. Quiero darle la bienvenida esta mañana a este espacio, sobre todo para que la ciudadanía y la gente de su cantón conozca cuál es la propuesta de campaña que usted tiene por delante para sacar adelante a Zaraguro. Bienvenido. Bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecerle por haberme permitido dirigirme a sus radioescuchas y toda la nación, especialmente a mis coterráneos y paisanos de Zaraguro. Si bien es cierto, pues nosotros hemos empezado ya este proyecto de trabajo para y por el desarrollo de nuestro pueblo Zaraguro. Nosotros, Zaraguro, estamos ubicados en la provincia de Loja, al sur de la patria, un pueblo que tiene población mestiza, población de los indígenas zaraguros. Asimismo, pues somos 32 mil habitantes, tenemos 10 parroquias rurales, una parroquia urbana. En definitiva, pues nosotros queremos o tenemos la potencial de lo que es el turismo. Somos un cantón netamente agropecuario, pues, y nosotros estamos encaminados, como decía, en este proyecto grande para poder ver el desarrollo. Y así mismo, pues nosotros hemos puesto algunos ejes, como es la vialidad, lo que es la conservación, lo que es el saneamiento, lo que es el turismo, que es nuestro fuerte que decimos. Y algo también, aunque no sea la competencia directa del municipio, lo que es la producción agropecuaria. Y nosotros también estamos proponiendo algo que creo que es un cáncer, que yo siempre manifiesto, no a nivel local, sino a nivel nacional, incluso, podría decir, hasta a nivel mundial, lo que es la corrupción. Y para eso nosotros estamos planteando lo que es la verdadera participación ciudadana con lo que son las veedurías ciudadanas. Donde nosotros podamos hacer las obras, pero el verdadero fiscalizador son las personas que viven en el lugar, o sea, los ciudadanos, los que pagamos los impuestos. Y decía algún presidente, el presidente Bukele, pues, cuando no se roba, se hace un poquito más. En todo caso, ¿cuáles van a ser sus propuestas? Vamos a abordar varias temáticas. La primera, en torno al empleo, al apoyo de los emprendedores, a la fijación de los precios que se quieren en este mercado, puesto a que veo que hay mucha queja de parte de la ciudadanía, en donde hablan de tener pocos controles en este aspecto, principalmente en las ferias. Bueno, dentro de la competencia, el COTAD dice que el municipio es el encargado de dar los espacios, en este caso ferias, mercados. Y como le decía, nosotros como un cantón netamente agropecuario, pues, estamos proponiendo el proyecto de la tecnificación agropecuaria. Entonces, tiene algunos ítems, como primeramente es la capacitación, segundo es el financiamiento, el apalancamiento, tercero la comercialización, y cuarto hemos puesto como la legalización de tierras también. Entonces, cuando hablamos nosotros de un pueblo capacitado, un pueblo preparado, ya no vamos a tener los inconvenientes que tal vez un señor dice, vamos a crear nuestro torito, nuestra vaquita, para que nos dé mayor producción, y vamos a ver esos productos a los dos, tres años, ¿no es cierto?, y vendiendo a precios prácticamente bajos. O asimismo, nosotros tener proyectos que no tengamos apalancamientos, a veces unos son soñadores o somos soñadores, pero no tenemos los recursos económicos. Y algo muy, muy, lo que usted topaba, algo importante es la comercialización. Yo creo que no solo en Zaraguro, sino a nivel nacional, nosotros, el cuello de botella de la producción es la comercialización. No tenemos los espacios suficientes, porque a veces nuestros productores tienen que salir, son muy informales, a vender su funda de habas, su funda de arveja, su funda de maíz, etc. Tienen que llegar a las calles, porque verdaderamente los intermediarios son los que hacen el negocio. Entonces, ¿nosotros qué proponemos? Nosotros proponemos los centros de acopio, que bien funcionan en Colombia, yo estuve hace tres semanas en Colombia, viendo cómo es la cadena de valor agropecuario que tienen allá. Entonces, eso vamos a proponer acá en Zaraguro. Sabe que Zaraguro tiene algunos pisos climáticos, como el frío, el temprano, y sobre todo la parte caliente que está en la parroquia de Sumepama. Yo creería que es uno de los lugares, o si no me equivoco, entre el segundo y tercer lugar a nivel nacional de productores de cebolla. Entonces, eso nosotros queremos hacer los centros de acopio para permitirles que nuestros productores se asocien y de igual forma vendan los precios a precios justos. Sí, mejorar los mercados también, porque nosotros, como decía, ahorita tenemos que darle la oportunidad a los agricultores para que tengan precios justos, pero también con lugares dignos. No puede ser porque es el mercado, tiene que ser un lugar sucio, desordenado, o venga la señora Cuba, le cito el quesillo, y simplemente, pues, ahí nosotros poder coger y darle un espacio, como decir, ubíquese acá y vende o no vende. Entonces, eso en sí nosotros estamos viendo los precios justos, claro que sí, especialmente en las tercenas. Vean, acá en Saraburo, bueno, yo creo que es general esto que a veces tenemos nuestra granjita, nuestros chanchos, nuestros pollos, etcétera. Entonces, lo que dicen, van a las tercenas o el intermediario dice, a tal precio le vamos a comprar, pero nunca baja el precio de la carne. Entonces, como son lugares municipales, nosotros tenemos que ver y ver por los productores y así mismo legalizarlos y de alguna forma, pues, ayudarles a ellos. Pero su propuesta también está basada, entonces, en realizar controles para que no exista esta especulación de precios. Claro que sí, claro que sí, digo, son lugares municipales, nosotros no podemos permitir que los exploten a los pobres productores y los intermediarios sean los que salgan ganando. No, acá tiene que haber, es una propuesta justa, tanto para los productores y también a los que hacen el mercado, porque un negocio también, son emprendedores que invierten su dinero, pues, en caso de los de las tercenas, hablemos así, o de los de los biomedes, son los que invierten el dinero y no es que en ese momento le compran todo. Entonces, pero igual, tiene que haber un precio justo, tanto para el que produce, tanto para el que compra, y también para el consumidor final, que es el pueblo en general. Ahora, hablemos también de una parte importantísima en la ciudad, en Saraguro y en el país entero, en realidad, pero quiero conocer su propuesta. ¿Cómo trabajar de cerca con el gobierno nacional y cuál es su propuesta en torno a la seguridad, que es algo que preocupa a todos los ecuatorianos? Bueno, nosotros somos prácticamente un cantón que está al límite provincial, tanto a la SUAI, tanto al Oro, y también a la parte brintal con Zamora, y la cabecera provincial que es Loja. Entonces, esto, nosotros, bueno, yo anteriormente estuve de jefe político, lo principal que gestionamos fue un UPC, que hay unas instalaciones que se adecuaron para eso, y bueno, además de eso, pues, nosotros creemos que la seguridad también tenemos que empezar a concientizar a nuestros jóvenes, a nuestra gente, de lo que podemos hacer y lo que tenemos que trabajar. Los jóvenes, yo pienso que tenemos que inculcarles más los valores, porque a veces se van a las farras que ellos mismos dicen, se van con el alcohol y con drogas, etc., y ahí también se torna la inseguridad, o también, miren, ahorita como que faltan los trabajos, falta el trabajo a nivel nacional, no solo en Saraguro, entonces como que la gente se desespera, y yo creo que obliga a cometer esos actos, pero yo digo siempre el núcleo familiar es importante, por eso nosotros, nuestra propuesta es incluso, pues, al hablarle de usted de la producción en todos esos proyectos, pues, y prácticamente catapultarles a Saraguro como una zona productiva, una zona turística, nosotros tenemos que darle los instrumentos y los medios para que esa gente, o sea, ya no piense, ya no piense que hay que robar para tener dinero o llevar a la casa, y así mismo, pues, como yo le proponía, la situación de la seguridad también llega desde la corrupción, que imagínese, alguien, ciudadano común, corriente, dice, yo robo, pues, me llevan, si es posible, a la roca, pero cuando roba uno de cuello blanco, eso no pasa nada, por ahí lo, 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 le paga dinero y lo saca con avias cortes, etc., entonces, eso también tenemos que cambiar, yo creo que no solo pasa en Saraguro, le decía, no pasa solo en el Ecuador, no pasa a nivel mundial, y con respecto, pues, nosotros tenemos acá un proyecto de seguridad, de seguridad a la ciudadanía, con la colocación de algunas cámaras en relación directa con el eco, y sobre todo también, pues, nosotros tenemos otro proyecto, lo que es la seguridad vial, porque la seguridad también es ciudadana, y la seguridad vial y la seguridad de tránsito, pues, como yo le decía, dentro de nosotros, somos un cantón que limita con algunas provincias, pasa la Panamericana, y estamos pensando en hacer algunos puentes peatonales, igual a señalética, pues, y como le digo, pues, dentro de la seguridad, nosotros creo que tenemos que trabajar más desde el lado humano, antes que decir, bueno, vamos a poder dos cárceles, tres cárceles, desde el lado humano, creo que esa es la solución. ¿Cómo trabajar en la parte de las calles, de la seguridad, de las carreteras, que están bastante, que bordean justamente la parte de Zaraguro, cómo trabajar directamente también con la prefectura en ese aspecto, puesto que los grandes productores también llegan a esta zona y necesitan calles que estén en óptimas, pues, justamente, que se encuentren bien las calles? Sí, o sea... Que tengan óptimas condiciones. Sí, yo creo que nosotros, cuando hablamos de la vialidad, hablamos de la seguridad, incluso hablamos hasta de la regeneración urbana, porque, como digo, todos estos elementos nos indican que a Zaraguro queremos verlo, un lugar turístico, un lugar productivo, un lugar intercultural, entonces, estos son los medios que nosotros tenemos que hacer, gestionar con la prefectura, claro, porque ellos también tienen competencias, algunas vías que son interparroquiales, y también, como usted hablaba con el gobierno, pues, nosotros lo que queremos es el desarrollo de nuestro pueblo, pues, y la seguridad tenemos que hacerlo con eso, hacerlo con eso, concientizar primeramente a la gente, porque imagínense que a veces hay personas que piensan que la señalética es solo un adorno, nadie, o también hay, hablando de tránsito, por ejemplo, o hay también sindicatos que salen conductores o choferes, que prácticamente lo que les interesa es el carnet y nada más, entonces, yo creo que todo eso de la seguridad empieza desde la concientización, y eso vamos a ser muy, muy implacables, sabemos así, conversando y haciendo algunos convenios con instituciones, como la policía, y, bueno, nosotros creo que tenemos que ver qué plan de acción manejamos con respecto a la seguridad. Pero, y en la parte de la vialidad, ¿cómo van a ser los diferentes trabajos, como yo le decía, de manera articulada, incluso con la prefectura, para arreglar toda esta parte de la sierra del Ecuador? Vea, nosotros tenemos las competencias, que es la Panamericana, que es una vía estatal, tenemos las, como decía, las vías interparroquiales, que son competencias directas de las prefecturas y las vías internas, digamos, de nuestro cantón, que son las competencias directas del gobierno municipal. A veces la gente no entiende las competencias, dice, vea, yo quiero que me arreglen mi vía, yo no sé de quién es la competencia. Entonces, nosotros tenemos que hacer una alianza estratégica con esas instituciones, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar con un diagnóstico para saber, o sea, cuántas, en primer lugar, cuántas kilómetros existe de vialidad. Hacer el diagnóstico, cuáles están bien, están mal, están pésimas, ahora por el invierno, que no han topado, ¿no es cierto? ¿Y cuántas vías están asfaltadas? Porque la prefectura también está asfaltando algunas vías dentro del cantón. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que participar. Segundo, lo que es nosotros tomar un plan de acción, pero también como repotenciar la economía local, que decía. Vamos a plantear lo que son las microempresas de limpieza vial, ¿sí? Eso es importante porque nosotros lo que queremos es que, y yo prefiero, decía en una entrevista, gastarme un millón de dólares, pero dándole trabajo a unas 200, 300 años de familia, antes que darle a un contratista, decirle, vea, tenga la bondad, viene el contratista, en tres meses se llevó a ese dinero. No, tiene que quedar ahí mismo en el lugar. Y la otra parte que es la repotenciación, ¿sí? Del equipo caminero municipal. Pero como yo le decía, tenemos que nosotros primeramente hacer el diagnóstico de prácticamente los 800 kilómetros que tenemos de vía, cuáles están buenas, cuáles están malas, qué podemos hacer. Y eso es un estudio técnico que lo estamos haciendo con el equipo técnico que tenemos de asesores. Usted ya ha sido jefe político de Saragur. De alguna manera conoce de cerca incluso, ¿cuáles son las necesidades que tiene Saragur? ¿Qué otras estrategias implementar para sacar adelante a este cantón? Bueno, yo le decía que la estrategia para mí es de nosotros buscar o tener una visión de tener un pueblo intercultural, un pueblo productivo, un pueblo seguro, y también que sea muy amable o que sea muy turístico. Entonces, para eso tenemos lo que decía la gran realidad, lo que es la conservación también. Si nosotros, a veces tenemos ciudades solo, selvas de cemento, y nos olvidamos de la conservación. El ambiente es muy importante para nosotros. De hecho, pues yo estoy conversando con algunas ONGs, porque aquí en Saragur, pues créanme que nosotros tenemos agua en abundancia, pero también vamos a hacer el proyecto de sembrar agua. Entonces, le hablaba de la producción, pero también ya hay finjas que están sobrepasando lo que es la frontera agrícola. Entonces, todo eso nosotros vamos incluso a declarar áreas protegidas municipales para tener la conservación, digamos, en este caso del agua. Otra cosa muy importante también es lo que es la regeneración urbana. Saraguro, pues si nosotros queremos presentarles a ustedes como un destino turístico muy amable, muy bonito, muy seguro, también nosotros tenemos que hacer algunos cambios dentro de las calles. Entonces, ahí entra lo que es la regeneración urbana. Sí, nosotros tenemos culturas, tradiciones que son netamente auténticas de nuestros hermanos saraguros. Entonces, todo eso vamos a aprovechar. Igualmente en las parroquias, que son diez, ahí lo que es el turismo religioso, tenemos la Cruz de Carapalí, tenemos ahí la Virgen de Agua Santa, tenemos la Virgen de la Inmaculada, etcétera. Entonces, todo eso nosotros queremos recalcar para nosotros poder tener esto que digo, la economía local fortalecida. Hablemos también de la parte de la paridad de género. ¿Cómo usted va a trabajar dentro del municipio para incluir también la labor, la inteligencia, la lucha de las mujeres? Bueno, ahí en ese caso, el grupo o el equipo que tengo, está también mi esposa. Ella se va a encargar todo lo que es la acción social, lo que es la integración con la mujer. De igual forma, nosotros estamos viendo la parte técnica, la parte humana con la mujer. Yo soy muy respetuoso de la capacidad, la inteligencia que tienen las mujeres. Y como digo, ejemplo de eso es que mi esposa también va a trabajar o va a ayudarme en la cuestión de lo que es la acción social, con lo que tiene que ver con las mujeres, los emprendimientos que pueden hacer las mujeres, madres solteras. A veces, señoritas que prácticamente dicen, vea, yo no entré a la universidad, ¿qué puedo hacer con algunos emprendimientos, etcétera? Entonces, como decía la parte técnica también, yo creo que pasar el 50 y 50, pues, trabajar con mujeres, ¿sí? Con mujeres porque, digo, repito, para mí son muy inteligentes y yo soy muy respetuoso y ellas son las que ayudan también, son un lugar fundamental en la sociedad y no se diga, pues, en Zaragoza. Pero, ¿cómo va a estar conformado su equipo de trabajo? En todo caso, respetando la paridad de género que se requiere, ¿quiénes nomás le van a acompañar a parte de su esposa? Para conocer también cómo están haciendo toda esta parte de integración de la mujer a su equipo de trabajo. Bueno, como le decía, es el 50 y 50, hablar de, son 10 departamentos que hay en el municipio, pues, el 50% puede ser las mujeres y el 50% el equipo, digamos, de varones. Yo lo que quiero es hacer, además de la inclusión del género, también un equipo multidisciplinario y que tenga mucha experiencia, porque el peor enemigo de una administración es el tiempo. Entonces, nosotros llegamos, yo es mediante en mayo, en seis meses estamos haciendo estos diagnósticos, que yo le digo, y del próximo año del 2024 empezamos con todo, a gestionar, a trabajar, y a ver cómo nosotros vamos a ejecutar todos los proyectos. ¿Cómo trabajar con potenciar, por ejemplo, algunos productos tan importantes que tiene Saraguro, como es el queso, y hacer que otras provincias, que turistas lleguen, consuman estos productos? ¿Cuáles son las estrategias que ustedes van a tener para sacar adelante? Porque como alcalde, obviamente es la primera persona en dar a conocer los maravillosos productos que ustedes tienen, ¿cómo potenciarlo para que llegue a más sectores del país? Bueno, nosotros, le decía que dentro del proyecto de la tecnificación agropecuaria, lo primero que tenemos que es consolidar el producto, que nosotros tenemos, o garantizar el producto, tanto en calidad como en cantidad, porque imagínense, ustedes de Quito dicen, nos gustó el queso de Saraguro, y queremos, no sé, unas mil libras, Renato le da esta semana, pero quiero otras mil libras por otra semana, y ya sabe que ya no tengo, se me acabó, entonces en ese plano nosotros tenemos que trabajar con las asociaciones, que decía que nuestros centros de acopio, para nosotros, primamente, gracias a la calidad y la cantidad, y segundo, pues nosotros también tenemos que una capacitación, ayudarles a la gente, a darles el valor agregado a la producción, no puede ser que ahorita, pues en mi pueblo pasa, que a veces están las señoras vendiendo el quesito, no sé, en la mano, ¿cierto? Entonces, o el quesillo también en baldes, entonces, ahí nosotros como autoridades, tenemos que darles, a pesar que no es la competencia directa, digo, del municipio, pero nosotros vamos a trabajar bastante en producción, porque esa es la calidad de vida que nosotros podemos darles, como dije, reputeceando, perdón, o fortaleciendo la economía, entonces, eso tenemos que enseñar a la gente, enseñar a que nosotros, los productos, a más, de darles calidad, cantidad, también darles el valor agregado, pues nosotros como alcalde, pues abrir los mercados, en las grandes ciudades, en los grandes, en los grandes centros comerciales, de hecho, pues hay algunos emprendimientos, que no han sido, digamos, desde el punto de vista público, del municipio, pero han sido desde el punto de vista privado, de hecho, hay unos quesos zaraguros, que es de un, de un emprendedor zaragurense de aquí, pues indígena, entonces, está poniendo en las pechas algunos quesos, sí, acá también tenemos el café, sí, tenemos bizcochuelos, que son, 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 son muy comprados, o muy comercializados, a nivel nacional, e incluso internacional, entonces, eso nosotros tenemos que estar de la mano, y también esos productores, y que sean ellos, los, los que lleven la iniciativa, para nosotros también poder llevar, a, a mucha gente, a muchos productores, pues, para que, que puedan vender en ese tipo de mercados. ¿Cómo también potenciar otro aspecto, que creo que es muy importante en estos momentos, en Zaraguro, la parte de la seguridad de todos los productores, más allá de los precios que habíamos conversado, tengo una pregunta a través de las redes sociales, ¿cómo darle seguridad a los productores, para que, como usted decía, hay gente que vende los baldes, hay gente que no cumple con todas estas normas, de salubridad, para poder entregar al turista un producto de calidad, porque no tiene cómo hacerlo, pero tiene el talento, ¿cómo apoyarlos? ¿Cuáles son los trabajos que ustedes van a emprender en ese aspecto? Porque Zaraguro vive en su mayoría justamente de este tipo de producciones. Sí, bueno, nosotros lo que vamos a hacer, decía, dar unos espacios dignos, espacios dignos como son los, los mercados, algunas ferias, y sobre todo con el centro de acopio protecuario. Nosotros vemos un espacio, no que sea solo de infraestructura, la cemento, sino la parte también administrativa, la parte gerencial y la parte técnica, entonces, y la capacitación sobre todo, entonces la gente ya no va a volver a vender, el quesillo no se envalga, porque ya tiene, es un empacado de frío, por ejemplo, pero eso es con la capacitación, pero como le digo, la seguridad que nosotros vamos a brindar al productor, cada vez en lugares dignos, tanto para que el productor pueda vender, y así mismo el consumidor final pueda comprar. Si hablamos de obras públicas, ¿qué ofrece la, la, pues su alcaldía a la ciudadanía? Y con esto finalizamos, por ejemplo, se hablaba de que ya avanzaba la construcción del puente sobre el río Sinipacac, también hay otras obras que en estos momentos van a quedar encaminadas, ¿cuáles son las que usted va a emprender en su gestión en el caso de que quede como alcalde de Saraguro? Bueno, nosotros vamos a hacer la regeneración urbana en el, en el centro de Saraguro, haciendo un parque lineal, ¿sí? Vamos a, vamos a construir para nosotros, poder recuperar una, 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 una quebrada que pasa por el centro de Saraguro, de igual forma, proponemos hacer un paso lateral, ¿sí? De las parroquias especialmente occidentales, para que ya no ingresen a la ciudad de Saraguro, sino que pasen directamente a la, a la vía Panamericana, y ahí aprovechar el centro, el, perdón, el terminal terrestre que el actual alcalde lo está construyendo, ¿sí? Porque de las diez parroquias, siete prácticamente son, están en la vía occidental, y tres en la vía, en la vía oriental, prácticamente pues tienen que coger y pasar, eh, por medio de Saraguro, entonces vamos a hacer ese, ese, ese tipo de proyectos, igual forma, algunos puentes, eh, eh, también queremos aprovechar, en, en Manu, hablemos, si es una obra grande que vamos a, a, aperturar la vía, de Guapamala, yuntil, para que llegue justo al, a la, a la, a la roca de Yuluc, donde está el parque eólico, uno de los más grandes del Ecuador, del, del, del parque de Huascachaca, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos pensando, de igual forma, pues, nosotros lo que queremos es ayudar en infraestructuras, en las escuelas, sí, porque, por ejemplo, en la, en la educación, y también hacer las alianzas estratégicas, que lo decía, pues, para nosotros, eh, repotenciar, a, acá, el, el hospital de Saraguro, hospital básico, de hecho, pues, yo cuando fui jefe político, empezamos las gestiones para adquirir una ambulancia, y se ha hecho ya la repotencialización, de un quirófano, que era de la década del ochenta, ya está mejorando, pues, ya dejé de ser jefe político, pues, y así, cosas, que nosotros estamos hablando, de igual forma, dentro de la conservación, que yo decía, pues, nosotros queremos que esos recursos que nos puedan brindar, pues, las, las ONGs, nosotros poder invertir bien, en, en nuestros trabajos. Perfecto, quiero agradecerle muchísimo por acompañarnos a Renato Loja, candidato a la alcaldía de Saraguro, de alguna manera nos ha presentado cuáles van a ser sus propuestas, y cómo trabajar en pro del cantón, bienvenido siempre, gracias por, por atendernos, y por darle a conocer a la ciudadanía su plan de trabajo. Muchísimas gracias por estos espacios, yo creo que, eso nos permite a nosotros, pues, tener claro lo que queremos hacer en nuestro cantón, en el caso de Saraguro, pues, y también invitarles a los demás candidatos, para que de una forma transparente, también puedan expresar, y esto no es solo de populismo, a nosotros, nuestra propuesta es seria, nuestra propuesta es muy técnica, pues, y muy viable, para beneficio de nuestro cantón. Muchísimas gracias. Muy amable, un excelente día para usted. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.